Saludos a los parcialitos niños, saludos a los parcialitos que vengan y vengan directamente desde el centro de esa pisa, pisa para el lado y a mí vengan llegando, ese caro de Toy Story, a mí ven el boss Moody Hound, Rex, Sol, El Carador, El Wiggy, Loxo, Yessi, Kevin, Barry, lo sabe el señor Kevin Pampa